Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. ¿Hace cuánto nos conocemos, Mariano? No digamos mucho, ¿no? Sabés que hablamos hace un rato de la memoria, ¿no? No falla. Pero yo creo que son fáciles de 25, 30 años. Sí, sí, más también. Porque sos muy de la familia Vitale vos. Totalmente. Yo te iba a comentar, yo había tomado mucho el 71. ¡Qué groso! Cuando yo soy de Florida. Claro, a dos estaciones de Villarina. Y pasaba hacia Cuchilla y Lavalle, y uno iba a Villarina con el 71. Exacto. Después me entero que hay una canción hermosísima llamada el 71. Yo la compuse en el Bondi cuando estudiaba en el Manuel de Falla. Tenía el cuadernito histonio, el de pentagramas. Y en esa hora y cuarto que era el recorrido, era de la terminal de Villarina a la terminal de 11. Claro. Y después me iba a pata hasta el conservatorio. Entonces le escribí el... Igual sos vos y es tu hermana y tu vida es la familia. Claro, exactamente. Y después, por suerte, digamos, hicimos un camino cada uno en su métier. Hemos crecido juntos. Hemos crecido juntos. Exactamente. Y de la producción independiente. Ustedes son dos como hijas de producción independiente. O sea, ¿desde dónde les llegó a cada una de ustedes el hecho de hacer cada uno su camino? Porque hay como una cosa conceptual en la producción independiente. No es que uno es independiente porque no te dio bola la Sony. Muchas veces sucede que uno es independiente porque quiere ser independiente. Sí. Yo creo que es porque queremos. Exacto. A mí me ha pasado hace muchos años que me dijeron, ¿por qué no haces música un poco más? Que la gente pueda reconocer, palmear. Y yo, es que no me va a salir. Claro. Entonces, en realidad, yo siempre digo que me hice solista por accidente porque yo integraba grupos. Y en un momento de mi vida empecé a viajar mucho. Y la única manera de viajar era, para pagar viajar, seguir viajando, era tocar. Entonces, bueno, tocaba a veces sola, a veces tocaba con alguien. Entonces, bueno, me presentaba con mi nombre. Sí. Y de alguna manera ese camino más independiente se fue después, bueno, pasando a los discos. El primer disco, sí, fue un disco que hizo la producción mi hermano Ariel Hassan, que me dijo, tenés que grabar ya. Sí. Pero es como que a partir de esa primera experiencia que fue hermosa, que grabamos acá en este estudio. Grabamos acá, exacto. Hermoso. El filmamos. Sí. Va a ser 20 años casi. El año que viene se cumplen 20 años de ese primer disco. Con el queridísimo Javier Viña, que lo recordamos y lo amamos. El último Javier Viña, sí. Y yo creo que ese disco para mí fue un poco, marcó mucho el camino. Fue un disco muy querido, que se abrió mucho, me abrió mucho el camino y fue muy de boca en boca. Y después empezó a pasar que cada vez más empecé a hacer canciones propias. Claro. Y cuando haces canciones propias, como que de alguna manera no hay un tiempo, viste, de una editorial. O sea, los tiempos son los tiempos de la creación. Yo quería juntarlas a ustedes dos porque de alguna manera creo que hay un camino que va cerca y juntarlas con Mariano. Bueno, porque el análisis de justamente lo que vos mencionaste, del artista más para masas o del artista más alternativo, es algo para analizar. Cuando un artista tiene esa particularidad y cuando no, cuando tiene otra particularidad como el que vos sabés que, la otra vez comentábamos de Soledad, hizo así. Yo la vi cuando tenía 11 años y dije, listo, es ella. Sí, yo estaba en Cosquín cuando hizo eso. Es tremendo decir, guau, esta mujer es así, es popular. Y de repente escuchó tu música y es completamente hermosa, con detalle. Y siento que tiene un perfil completamente distinto a lo que uno puede escuchar así como de pasada en la radio. Eso es un perfil que vos buscás, que te sale solo, como recién comentaba Georgina. Y estaba escuchando lo que decía ella y yo decía, a ver cómo es mi historia. En realidad yo no sabía que había dos caminos. No, es que no es que hay dos caminos, es el camino personal de cada uno. Claro, es como que el mío fue una forma de expresión porque siempre fui como medio hacia adentro. Y esto fue como empezar a cantar, fue una forma de sanar algunas cosas, no sé, empezar a hablar, utilizar las palabras creativamente. Y después fue una decisión completa al día de hoy, como ser independiente y perseguir las ideas sin transar con tiempos de nadie. Claro. Respetando eso que decía ella también. Y aparte entendiendo también un poco cómo funciona la industria. Y la verdad que por ahora me siento perfecta en este camino de la autogestión. Claro, te sentís completamente identificada con este camino. Me siento libre. Exacto, exactamente. Ahora, no es un poco, desde hace bastante tiempo que no es el único camino a la independencia. Digamos, no cambió un poco el tema. Digamos, acá hay un montón de... Hablaron de Mía ustedes, ¿no? Claro, pero en la época de Mía sí había como la opción de las multinacionales. De hecho, a mí me parece increíble, ahí hay unos discos de Almendro, libros de Espineta. Y me parece increíble que el primer disco de Almendro lo haya grabado de una multinacional. Exacto, radísimo. Es un disco complicado, ¿no es? Jugadísimo. Pero me parece que hace ya un tiempo que no existen los discos grandes. Pero explícame esto. Está bueno lo que planteás. Explícame esto. Y aparte, perdóname, todo el fenómeno de las nuevas culturas urbanas demuestra que los sellos van atrás, pero de todos. Exacto. Porque son todos pibis, cerrarse y yo solito. Sí, sí, sí. En una computadora. Y como él, todos. Y los mismos vos y truenos son independientes. Sí, totalmente, totalmente. Y las compañías los necesitan ahora, está como que los quieren seducir. Exacto. Pero cambió un poco, me parece, el paradigma. Sí. Los tiempos de mía sí eran una opción ideológica. Pero me parece que no hay otra. Y aparte, hoy cualquiera puede hacer un disco desde su casa. Exacto, desde su dormitorio. Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que todo el género urbano coincide en que tiene una manera de comunicar vía redes sociales particular, como una especie de pulso de cuándo subir, cómo subir y empiezan las millones de vistas. Y cómo hacen para que esto lo escuchen tanta gente, viste. Y también hay algo que sucede en que esos millones no siempre escuchan toda la canción. Cómo hacen para que convencer a vuestro público que se escuche en todo el disco o que se lean el libro, que la presentación tuya que es hermosa, como ya no está el vinilo ni el CD, que es muy caro hacerlo, ella hizo un libro precioso. A mí no me sale mucho pensar de esa manera, como desde la especulación de las redes. No me sale mucho decir, bueno, este tema lo voy a lanzar en tal momento. No lo sé hacer y me pone muy de mal humor. O sea, cuando digo, ¿lo tendría que hacer? Digo, no. Hay una parte mía que dice, no, no. Naciste en el momento equivocado. No pertenezco a ese mundo. Exacto. Claro, no porque no pertenezco a ese mundo. A mí lo que me pasa cuando finalmente, que yo soy tardo en hacer discos, pero cuando finalmente digo, bueno, tengo un disco, lo tengo como una narración. O sea, yo siento siempre que el disco es una especie de cuento, de viaje y de alguna manera por algo nosotros somos de la escuela de decir, bueno, a ver, cómo queda esta canción después de esta, porque tiene una, está contando algo, hay un recorrido. Y a mí me, digamos, este es el quinto trabajo que hago y cuando estaba en el momento de decidir, que todo el mundo decía, ya está, no haga CD, va a ser un posavasos, obviamente, se entiende. Pero es como que yo no, había una parte mía que me sentía como, 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 como muy vacía de tirarlo al universo en las redes y que no había nada tangible porque creo que también escuchando la música de Noelia estamos muy impregnadas por la poesía y la poesía creo que es hermoso escucharla, pero también cuando vos tenés el objeto papel y podés leerlo y podés, yo a veces en mis conciertos a veces leo una de las canciones, a veces después la canto, pero está todo como muy conectado. Y bueno, y por eso hice este objeto, que es un librito que tiene algunos textos poéticos, las letras. Y tiene, también me pasa que digo, qué pena que además se escuche peor ahora. O sea, la calidad de la música, ¿no? Porque digo, nos matamos en el estudio, bueno, ya sabés, ¿no? O sea, la obsesión de que se une mejor y después se escucha en un celular. Y bueno, esto trae un código para descargarse en alta calidad, como se podría escuchar en un CD antiguamente. Y es un poco la propuesta de, bueno, che, cuando tengas un rato, sentate a escuchar. Un avión que se va, un avión que se va. En la mar está, todos los caminos repartidos, y te nombrarán. Todas esas voces que han quedado en este mar, deja que el azul sea la pregunta. Deja que el azul sea la pregunta. La noche en los ojos, la locura del palomayor. Y en las aguas interiores, lo que nadie vio, la noche en los ojos, la locura del palomayor. Y en las aguas interiores, lo que nadie vio. El mar delante, como el último instante, luna llena, latitudes temporales, catavientos, almanaques. El silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos, almanaques. El silencio como un grito, un llamado palpitante. 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 Como un grito, un llamado palpitante. ¿Y cómo cambió el periodismo con esta cuestión de que ya los diarios... Total, o sea, un cambio rotundo, ya no existe más el papel. Exacto, es tremendo. ¿Y lo ves como alguna parte positiva le ves? No. Nada. No, no, sí, sí. Hay algo que tiene el periodismo y la comunicación en general que cualquiera puede escribir lo que quiera, porque si no sería cercenar el derecho de expresión. No es como el abogado o el médico, si no es médico no puede ejercer. Vos querés escribir una nota, te hacen todo tu derecho, sobre lo que quieras. A vos te dan ganas de hacer una crítica por una revista cultural digital, están todos habilitados. Y eso es que hace mucho contenido en las redes, bueno, malo, muy bueno, regular, y que ya no se pague por escribir. O sea, ya no hay un valor. Estás siendo benévolo con estas ideas. No hay un valor, claro. Estamos leyendo entre líneas lo que estás diciendo. Claro, pero no hay un valor, porque hoy cualquiera puede leer cosas muy interesantes de un modo totalmente gratuito. Claro. Entonces es algo positivo y negativo al mismo tiempo. Yo soy también, como decía Georgina, tengo que tocar el libro, tengo que tocar el disco, tengo que tocar la foto. ¿Y qué hace para convencer a alguien de otra generación, seducirlo para que entre este mundo? No, no es imposible, es un camino de vida. Yo tengo un hijo de 13 y una hija de 17, y yo aprendo de ellos, o sea, el viejo soy yo. Ellos disfrutan la música con sus canales, que no son los míos. Claro. Y eso no quiere decir que no lean, que no escuchen música, que no tengan cultura. No, bien. De pronto mi hijo no leyó jamás un libro, pero ha leído muchísimo. No libro. Claro. Y estar informado, digo, ¿cómo sabes esto? ¿Te gusta iniciar como, digamos, mezclar tu música con lo político o estás al margen? No, creo que nunca estamos al margen artísticamente, o sea, ser artista también es un acto político, de alguna manera. No creo estar como súper alineada con la política del momento, ni tampoco en general mucho con el mundo virtual, como que creo ser, o me pienso como desde antes, más que nada. Como yo también saco un disco entero, no hago adelanto, lo saco un día para el otro. Sacaste todo el choclo entero. Este es el disco que hice y lo hice ayer, pum, listo. Tampoco tengo esa urgencia, como que me parece que he estado haciendo más cosas en vivo y de generar como un compromiso con la gente que se siente cerca, digamos, de lo que voy haciendo, como la experiencia viva. Y en la experiencia viva también está el acto político. Por supuesto. Porque la transformación ocurre en ese momento también. Sí, entonces creo que estoy, como con la pregunta que estabas lanzando de cómo haces para convencer, creo que convencer es... No, no, no me pertenece ya, o sea, no creo que a nadie. Pero por supuesto que hay muchos nichos. Sofrecer en tal caso. Sí, y además, yo creo que lo que vos decís es así, ser artista es ya ser política y también es un acto de resistencia. Absolutamente. Total, o sea, actuar en vivo para 10, para 20, para mil personas. Sacar un disco, un libro, estar acá charlando en un libro, son pequeños actos de resistencia. Yo creo que tiene que ver también con justamente cuál es tu canal de comunicación, ¿no? A mí a veces me acuerdo de una época que vivía en Chile y me decían que tus canciones no tienen contenido político, ¿no? Y como que buscaban eso en un artista. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? O sea, sí tienen contenido, todo es política, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo a desalambrar, a desalambrar. Por ahí porque no me sale, por ahí porque no es la manera de decir en este momento, o no es mi manera. Entonces, digamos, me parece que hay que diferenciar, nada, seguro. O sea, Noelia, nosotras hemos estado siempre, me parece, tomando partido en un sentido, pero, no sé, yendo a cantar a un lugar que fue ex campo de concentración. Claro, hay una bajada por ese lado. O sea, esto que ya decía, la presencia. Hay un lugar hermoso en Gualeguaychú, en tu pueblo, que es la música circular, que son conciertos en un campo donde libre de agrotóxicos. Y es una propuesta re chiquitita, muy autogestiva. Y ir a cantar ahí es también un acto político. Porque es, bueno, apoyamos este lugar como un lugar en el mundo, en un lugar libre de agrotóxicos. Y creo que eso, más allá de decir una consigna política en una letra, tiene que ver con esto, con poner el cuerpo, con la presencia. Y la poesía también, ¿no? Además, te deslumbra, te enciende. Por ahí estás diciendo lo mismo, o sea, dando un mensaje, pero con algo poético y también te modifica. Absolutamente. Es que el compromiso con la poesía está ahí, me parece. Absolutamente. Desde la poesía hay un montón de transformación, por ende hay un montón de actos. Lo que vamos a compartir es de tu disco nuevo. Sí. Bien. Es el, acaba de salir y es guitarra y voz, y habla mucho del tiempo. O sea, y traje como el concepto del tiempo que, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Es la obsesión de siempre. Es la obsesión artística de todas y todos. Y bueno, está ahí, son 16 minutos, 48 segundos, de guitarra y voz. Y todos tienen como un mensaje ahí subliminal de ir hacia la luz, de salir del loop, de salir de la oscuridad un poco. Bien. Y ir hacia la inversión de tiempo presencial. Bien. Y salir de un poco del mundo virtual. Si me quedo en silencio es para abrir mis ojos de adentro. Si me quedo mirándote, no me alcanzan los ojos abiertos, no me alcanzan los ojos. Si, si te digo que pienso más que nada es pura ilusión. Si yo vivo pensándote, no me alcanza la vida ni el tiempo. No me alcanza la vida y cada día como si nada sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida. Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece sentir una poesía es como una melodía que crece. Ver tu belleza en el aire. Ver tu belleza en el aire. Si me quedo dormida es para refugiarme en el tiempo. Si me quedo abrazándote, me acompaña la fuerza del viento. Me acompaña la fuerza y cada día como si nada sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida. Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece sentir una poesía es como una melodía que crece. Ver tu belleza en el aire. Ver tu belleza en el aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.